...de pique de Delfino, Perdec, afuera para Campasso. En el poste alto, Grecife, gana por once Argentina. Sí señor, ahí está el equipo en cancha para la Argentina. La pelota de Campasso, jugando con Gabriel Dec. Afuera abierto, Bruseno triple. Rompe por el medio Campasso, no pudo con el lanzamiento del lancha Delfino. ¡Qué bueno el giro!